¿Qué es lo que les pediría? ¿Qué es lo que les pediría? ¿Qué es lo que les pediría? Pero bueno, me voy a presentar, soy Héctor Walter Valdazzi, tengo, a pesar de que no lo aparento, 45 años. Pero bueno, esto hace que soy árbitro del año 1990, me recibí de árbitro. Aunque ustedes no lo crean, yo le hice asistente al señor Oliveto, en ese momento se llamaba Línea, fui en Línea Solferino de un partido. ¿En Chato? ¿En Chato? ¿Qué es lo que les llamaba Línea Solferino de un árbitro cuando era joven? El curso de árbitro logró que me anotara por el año 89. Obviamente que no tenía ni noción de lo que era el arbitraje, sabía de las reuniones arbitrales, sabía después de un partido de fútbol, compartía el postpartido, el hacer el informe comiendo una pizza, o compartiendo un café con el árbitro que jugaba mi amigo. Toda esa cuestión, la familia arbitral la empecé a conocer o la iba conociendo, pero nunca tenía la vocación o la certeza o la seguridad de que yo iba a ser árbitro de fútbol. Pero bueno, me sirvió tanto un día para que me anotaran en el curso y adelante mío llamó al que era en ese momento, Claudio Busca. Claudio Busca que era el subdirector de la escuela en ese momento y adelante mío me obligó a que yo al otro día fuera a una entrevista con Claudio Busca. Bueno, yo no quería defraudarlo a él como persona porque realmente él me había abierto las puertas de su casa, me había tratado de maravilla. Entonces fui a la entrevista. Lo único que me dijo él, mira, te van a entrevistar, te va a preguntar algo Claudio Busca y después te van a pasar con el psicólogo y te va a decir que hagas una familia. Me dice, hacerla toda unida, me dijo la familia. Es lo único que me dijo, es la única recomendación que me dio. Entonces yo fui ese día, el día siguiente a la lesión del fútbol argentino, al primer piso y estaba en la sala de espera y en eso bajó, a ver si me cuento esta anécdota, bajó Abel Nieco, que en ese momento era árbitro. Y siempre muy borrágico Abel Nieco, gritaba cuando hablaba así, me dijo, buenas tardes, buenas tardes, usted, usted de acá que viene. Digo, no, yo vengo a ver si me puedo anotar en el curso de árbitro. Y lo primero que me dijo usted, me dice, ¿usted sabe cuántas reglas son el fútbol? Yo no tenía ni idea, usted me dijo, me habló el psicólogo, no las reglas del fútbol. Y digo, no, no sé, son 17, me dijo. Bueno, quedó ahí. Al ratito salió Claudio Busca y me nombró, me hizo pasar en un lugar, una cosita muy chiquita, atendía. Dos sillas, una mesa de por medio, y me dijo, bueno, ¿cómo se llama usted? Ta, ta, vengo de Córdoba, soy de Córdoba, nacido, y me dice, ¿usted sabe cuántas reglas son el fútbol? Sí, 17. Qué bien que empezamos, me dijo. Así que me hizo, me dijo, lo voy a pasar con el psicólogo, venga. Y fue con el psicólogo, me dio un papel, me dibujé la familia. Yo me acuerdo, se le dice, todo cochito la familia. Mi hermano arriba mío, arriba de mi viejo, de mi vieja. Bueno, entonces probé enseguida. Y entré en ese curso de árbitro, entré en ese curso de árbitro a disminuzar, a entender lo que son las 17 reglas de juego, que como jugador de fútbol, uno no las atiende o no le presta atención a la hora de, después de hacer un análisis, o preguntarse por qué el fútbol tiene estas reglas y por qué se dirige de esta manera. Así que yo empecé a sentir lo que era la función de ser árbitro. Al año siguiente uno hace la práctica, se viste ya de árbitro, y bueno, va tomando decisiones. Obviamente que esas decisiones uno tiene que acertar entre un campo de juego, y para eso trabaja para, después con el correr de los años, va trabajando para que las decisiones sean acertadas. Así que así empezó mi carrera arbitral. Le comento que, como le dije antes, que tengo 45 años, soy nacido en Río Ceballos, un pueblo muy lindo, una ciudad muy linda de Córdoba, que está aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Actualmente vivo en Salsipuedes, así se llama el pueblo, no es que es una joda, digamos. Se llama Salsipuedes, es un pueblo que está al lado, de Río Ceballos. Yo viví 20 años acá, y después de una decisión que la tomaron mis hijas, pero no la pude tomar yo tampoco, decidimos volver a vivir a Córdoba, hace ya 5 años que estoy viviendo en Córdoba. No sé si fue una decisión familiar para irme a vivir a Salsipuedes. Así que viajo toda la semana, yo entreno en el Estadio Mario Alberto Kempe, hoy en el ex Chateau Carrera, tengo un lugar donde tiene todas las instalaciones que se llama el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, donde me dan toda la posibilidad de prepararme y ponerme bien, como fue para llegar al Mundial. Así que, nada, estamos en esta carrera que muchos sabrán, porque a lo mejor lo habrán leído, que ya está llegando a su fin, está culminando, si Dios quiere, no tengo ni día ni fecha, pero seguramente no va a ser más que este año que le ponga fin a mi carrera, que me dio la posibilidad de ser alguien en la vida, de conocer el mundo, de vivir de la pelota, de muchísimas satisfacciones. Obviamente que en esta profesión también tenés ingratitudes, que la persona que toma decisiones, la persona que realmente está dentro de un campo de juego y muchas veces se equivoca porque la decisión no es acertada, eso es ingrato. Aparte, ¿quién no se acordó de mi vieja? Esto es una cuestión de que siempre digo, que los hinchas buscan como mecanismo de culpa muchas veces la figura del árbitro a través de errores que cometen y se acuerdan de la vieja. Pero bueno, cosas que pasan y que uno se va, a través de los años se va afianzando el arbitraje y se va haciendo cada vez más creíble en este mundo futbolístico. Así que, si quieren hacerme un feedback, si quieren yo puedo hablar dos horas, he ido. Los voy a cansar, los voy a aburrir, van a empezar los comentarios por abajo que no me gustan, me lo hagan a mí los comentarios y hablamos. Así que, ¿quién es el primero que levanta la mano para desacartonarse, descontracturarse y así podemos entablar una conversación y le puedo contar a través de su pregunta disparadores que a mí me dan para contar anécdotas, contar vivencias, contar actitudes, cómo uno labura, cómo llega al mundial, cómo labura para llegar al mundial. Ustedes no tienen ni idea de lo que yo tuve que laburar para llegar al mundial. Primero me estudié inglés, nunca. En inglés secundario, pero tuve que ponerme a estudiar inglés. Pero bueno, muchísimas vicisitudes tuve que pasar para llegar al mundial. Mundial no es una cosa de llegar porque, no sé, porque soy beborrágico, sino ya hay que romperse bien el alma para llegar al mundial. Así que, no sé, lo escucho, hagan de cuenta que esto es una conferencia, seguramente acá está el director académico que lo está controlando, está el director de reglamento que también mañana dice que los va a matar en el examen que tiene, pero yo los puedo llevar también mañana en el examen si no hace falta. Yo fui, cuando vivía acá en Buenos Aires, le cuento a esta chiquita, yo era profesor de reglamento de crónica. Crónica fue un instituto de periodismo que, obviamente, como se organizan los institutos de periodismo, y me contactaron a mí si yo podía el reglamento. Yo dije, sí, voy, no tengo problema, pero yo no voy, le pongo a otra persona para que le dé el reglamento, yo voy cuando tengo posibilidad, si no viajo. Bueno, sí, pero queremos que vos nos dé la pelle. Sí, la pelle se lo doy porque era gente conocida, gente realmente que quería esto y que le iba a poner buena onda. Y bueno, cuando tomaba el examen, me lo corregía, yo los chicos y me iba haciendo, no, está mal con esto, y el profesor que era a dar mucho me mataba. Pero bueno, ya está, es simple. Creo que es fundamental en el periodismo aprender el reglamento. No la perfección ni los puntos y comas que uno debe saberlo como al otro de fútbol, pero sí saber y tener conocimiento de lo que era el reglamento. Si no pasa, la discrepancia, yo no sé, porque yo venía de Santa Fe, pero escuchaba porque me llamaron tres periodistas a mi celular para preguntarnos si estaba bien la jugada. Y yo me lo imaginaba en la cabeza y le decía, no, no tengo otra cuestión de decir que está habilitado. El defensor en la jugada salió y ya está, ya habilitado. Entonces, sabiendo y conociendo esas cosas del reglamento, no tienen por qué dudar y pueden ser hasta más objetivos, hasta más creíbles y se perfeccionan mucho más en los comentarios. Gracias por ver el video.